Así murió la reconocida actriz Itziar Castro, de la serie Vis a Vis, tras sentir molestia en medio de una grabación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió la reconocida intérprete? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia, pero antes, me gustaría invitarte a que me regales un like en este video, de esa manera me estarías apoyando. El día de hoy 8 de diciembre en horas de la madrugada, se dio a conocer que la reconocida actriz catalana Itziar Castro, conocida por series como Vis a Vis o por H o por B y películas como Pieles por la que estuvo nominada a un Goya a Mejor Actriz Revelación en 2017, o Campeones, ha fallecido la madrugada de este viernes a los 46 años de edad en Lloret de Mar. De esta manera lo dio a conocer el cineasta Frankie de Leonardis a través de su perfil en X, donde mencionó las siguientes palabras. Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma, mencionó Frankie. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Pues según se ha podido saber, la actriz se encontraba en medio de un rodaje en la piscina municipal de Lloret de Mar cuando se empezó a sentir mal. Pues fue alrededor de la una de la madrugada cuando su condición empeoró desplomándose, quedando inconsciente en el lugar. Rápidamente los equipos de urgencias intentaron reanimarla sin tener mayor éxito dándose su deceso en horas de la madrugada de este 8 de diciembre. Cabe destacar que aunque todo apunta a un paro cardíaco, no está de más mencionar que será la autopsia la que confirme las razones de la muerte. Pues así murió la reconocida actriz catalana Itziar Castro. Paz para sus restos, y misma sentido pésame, a sus familiares y amigos. Gracias y nos vemos en un nuevo video.